Ángel de mi alma Te escribo yo así Con la esperanza De ser para ti Pues no te ha olvidado Este corazón Que siempre te he amado Con loca pasión Te veo en mis sueños Te siento partir ¿Por qué me has dejado Llorando por mí? Porque eso aunque vea El tiempo pasa Seguiré pensando Que tú me has de amar Te veo en mis sueños Te siento partir ¿Por qué me has dejado Llorando por mí? Por eso aunque vea El tiempo pasa Seguiré pensando Que tú me has dejado Que tú me has de amar Te veo en mis sueños Te veo en mis sueños Te veo en mis sueños